Voy a leer una pasaje sobre los logros de Abraham Lincoln en su vida. Abraham Lincoln tiene varios logros en su nombre. Uno de sus mayores logros fue la implementación de la proclamación de emancipación, que puso fin a la cruel práctica de esclavitud en el país. Aunque no se hizo efectiva inmediatamente después de la concebida, la proclamación ayudó en el proceso en gran medida. Por desgracia, Lincoln fue asesinado antes de la promulgación. El 13 podría convertirse en efectivo. El presidente Lincoln promulgó la ley de homestead, que permitió a la gente más pobre en el este para llegar de la tierra en la parte occidental del país. La ley morir fue aprobada para asegurar que cada estado tenía una escuela de agricultura y mecánica. La red de la banca nacional ayudó a todos los bancos a ser nacionalizados y se conectan a través de redes de los Estados Unidos. Cuando Lincoln tomó posesión, el país estaba de un estado caótico en la guerra civil. Su política exterior era excelente, asegurado que Estados Unidos no fue objeto de ataques de cualquier extranjero a causa de los disturbios en el país debido a la guerra civil. Entre los muchos famosos discursos, el discurso de Gettysburg es considerado su mejor momento. Tuvo un impacto significativo en su carrera política y el pueblo del país. También se inició el fin de la esclavitud e hizo un cambio significativo en el proceso de pensamiento en el corazón de cada americano. Hoy en día, muchos creen que entre todos los presidentes que gobernan los Estados Unidos, Abraham Lincoln fue el más sabio entre todos. Él es el modelo a seguir para cada presidente que es elegido a la oficina oval.